Con el objetivo de fortalecer la relación entre las mujeres empresarias de Tecate, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en esta ciudad llevó a cabo el desayuno conferencia titulado Todo comienza conmigo. Así lo dio a conocer Mariana Manzano, representante de la Comisión de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Tecate, quien dijo a través de estas actividades se trata de reconocer los roles que cada mujer representa día a día en la vida cotidiana. El desayuno que tuvimos el día de hoy es el tradicional desayuno de Canasintra, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y pues tratando de reconocer los roles que cada una de nuestras mujeres desarrolla cada día y pues sumado a ello tuvimos una maravillosa conferencia, la verdad salimos muy motivadas, muy empoderadas positivamente, con ganas de hacer que las cosas sucedan. El tema de la conferencia se llamó Todo comienza conmigo y creo que definitivamente es muy cierto, si nosotros empezamos a realizar cambios podemos cambiar nuestro propio mundo y con eso impactar el de los demás. El que cada una de las participantes se conozca permite saber qué es lo que pueden aportar en conjunto, algunas de ellas son creadoras de productos que quizá la empresa de otra mujer requiere, así es como se va haciendo una cadena de fortalecimiento entre cada una de ellas y que al final del día genera un impacto en el sector empresarial. El desayuno lo que buscamos es conocernos unas a otras, mostrar la oferta que tiene cada una y ver de qué manera podemos hacer alianzas para que esto se siga desarrollando, empoderar los negocios y pues generar nuevas oportunidades laborales de trabajo y también de empresas. Bueno el tema creo que cada día somos más las mujeres que nos sumamos al tema laboral empresarial, vemos con mucho agrado a la Comisión de Mujeres que se suman emprendedoras que están dispuestas con valentía a desarrollar sus inquietudes y pues la Comisión de Mujeres lo que quiere es respaldarlas, ayudarles en ese camino a tratar de que esto sea más fácil y ver de qué manera podemos lograr que esos proyectos realmente se realicen y lleguen al éxito. Canasintra Tecate trabaja en desarrollar actividades que permiten impulsar, aportar, pero sobre todo informar a las mujeres, lo que a través de sus emprendimientos pueden llegar a realizar señaló Mariana Manzano, quien exhortó a aquellas mujeres que son productoras, empresarias, emprendedoras y trabajadoras, se acerquen a las oficinas ubicadas en la Colonia El Descanso, donde podrán conocer las próximas fechas de reunión y actividades programadas. Invitarlas a todas las mujeres tecatenses a que se sumen a la Comisión de Mujeres, ¿por qué? Porque sé que cada una de nosotras que hacemos Tecate podemos aportar muchísimo y si nos damos la mano unas a otras crecemos más y más rápido. Pues reiterar la invitación, que las puertas de Canasintra están abiertas para todas las mujeres que quieran sumarse a la Comisión y también de qué manera las podamos apoyar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.